a ver joder bueno que que quería hacer como la intro entrando como así no no va a poder ser porque me está aquí la puta cama y no me permite echarme suficiente para allá como para que parezca que apareció sabes me va a ver en plan todo retrasado en plan de así sabes y que no queda bien no entonces pues nada vamos con el con el vídeo intro fallida nada que tal gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar deciros que este vídeo está patrocinado por BAMP vale por la aplicación BAMP en este vídeo os voy a contar más o menos más o menos no os voy a contar como se usa la aplicación y deciros también que yo llevo usando la aplicación desde noviembre del año pasado vale o sea que por suerte como la llevo usando tanto tiempo no me hace falta aprenderme nada de memoria de como funciona la aplicación de que contaros sobre cada cosa más que nada porque me lo sé de memoria debo llevar usándola un puto año entonces ventaja para mí que no tengo que memorizar nada ventaja para vosotros que creo que vas a ir bastante fluido el vídeo porque es que como os digo me lo sé de puto memoria vale entonces nada vamos con el vídeo vale os voy a explicar primero como funciona más o menos distintas funciones que tiene la aplicación alguna nueva que he visto porque llevo un tiempo sin usarla debido a que últimamente no he estado comprando ni vendiendo nada así en Riesel vale entonces me he entrado alguna cosita ahora y me ha parecido la polla ahora os lo contaré después os voy a contar voy a centrarme un poco más detenidamente como evitar que surja ningún problema durante la compra vale porque imaginaros que os llega algo y no están las condiciones que lo ha puesto el vendedor o cualquier tontería os voy a explicar como podemos evitar esas cositas y nada vamos con ello tonto no no vamos a ir con ello aún no vamos a ir con ello aún porque el Alex que edita los vídeos tiene que estar aquí siempre activado atento a que el gilipollas este no cometa ningún error se me olvidó decir que ya está la app en español vale muy importante por si alguien no sabe inglés como me brilla la puta piel tú gracias Foco por parecer que me ha untado carbonell por la cara y también vale importante me habéis dicho muchos que no podéis cargarla porque estaba solamente para iOS y no tenéis iPhone pues nada no pasa nada ya está para Android vale lleva creo que un mes y pico ya en Android y nada que está para las dos plataformas si tenéis el link en la descripción para que la podéis descargar directamente desde allí así que seguimos ahora sí vamos con lo que quería contaros me voy a echar un poquito para la izquierda vale para que veáis lo que yo estoy viendo en el móvil ahora mismo voy a abrir BAMP vale pues aquí estamos en la aplicación vale esta es la página principal lo que vosotros vais a ver una vez os hagáis la cuenta y todo ello vale primero atentos arriba del todo vale porque esto es lo que yo he descubierto nuevo y lo que me ha molado que flipas vale esto yo no lo sabía lo han metido hace poco tenemos primero si buscáis un estilo streetwear lo tienes allí vale esto ya estaba antes digámoslo así es lo que más había y de repente aquí tenemos vintage que yo le doy a vintage y tenemos solamente ropa vintage vale busquemos lo que busquemos en esta sección digámoslo así todo va a ser ropa vintage sabéis que me encanta la ropa vintage este jersey es vintage me lo estoy poniendo también no os voy a engañar porque me lo compré resulta que soy un poco tonto y un poco ciego pensaba que eran rayas rojas y negras y son rayas rojas y azul marino un color el cual pues no me agrada demasiado ¿no? me lo he puesto solamente pues para darle uso y lo voy a vender después ya que estoy y que han metido la sección vintage pues lo voy a vender en vez de tenerlo ahí muerto de asco pues a ver si si lo quiere alguien ¿no? que le guste el color pero bueno seguimos con el vídeo como estáis viendo ya vale a mí por lo que más me gustó BAMP hace un año y por lo que empecé a usarlo fue sobre todo por la interfaz ¿vale? eso lo primero muy sencillita y aparte por la facilidad que tiene para que tú hables con alguien ¿vale? o sea luego lo vais a ver cuando os lo enseñe que es súper fácil acceder a hablar con el vendedor lo cual es muy útil ¿vale? para quizás quieras regatear quizás quieras más fotos quizás quieras ver joder no he puesto el puto micro a grabar puto retraso dame un segundo esto lo arreglamos en nada ¿cómo se iba diciendo? vale por si queréis hablar al vendedor para regatear para pedir más fotos para decirle cuánto va a ser el envío lo cual es muy útil saberlo también para explicaros el resto de funciones que tiene la aplicación vamos a imaginarnos o imaginarnos no voy a enseñar lo que hago yo cuando quiero comprar algo cuando estoy buscando algo en concreto y lo que hago es primero utilizar los filtros ¿qué hago? le doy a filtrar y vamos a ir parte por parte ¿vale? primero tenemos vendedores y pone siguiendo podemos activar el siguiendo ¿vale? ¿qué hace esto? si no lo sabéis dentro de BAM tú lo que puedes hacer es seguir a distintos vendedores ¿vale? le sigues y te puede aparecer en la pestañita siguiendo que está al lado de Vintage ¿vale? que está aquí te va a aparecer lo que está vendiendo la peña que tú sigues os lo recomiendo bastante hacer esto cuando estéis virando a través de la aplicación y de repente veis un vendedor con un montón de feedback bueno pues yo lo que hago siempre es seguirle para que en caso de cuando yo esté buscando algo primero busco entre la gente que sigo entre los vendedores fiables que ya tengo encontrados en la aplicación y después si no encuentro ahí ya me voy a BAM en general ¿vale? pero es lo que os recomiendo que hagáis que os hagáis ahí con bastantes seguidores muy fiables que llevan mucho tiempo vendiendo que seguro que no vais a tener ningún problema ¿vale? es lo que hago yo siempre y es lo que os recomiendo hacer a vosotros también ¿vale? tener ya vuestros plugs guardados por si acá por si tenéis algo con prisa y no tenéis mucho tiempo para fichar demasiado ¿vale? después tenemos marca ¿vale? hay distintas marcas aquí que podemos seleccionar directamente pero en BAM hay más marcas que esta lo que pasa que aquí tienen puesta las marcas que más se compran y más se venden ¿vale? pero eso que aquí están que aquí no están todas si queréis una marca que no está aquí simplemente la escribís en el buscador que muy probablemente os aparezca ¿vale? pero como os digo aquí están las que más se compran y más se venden bajamos tenemos el color obviamente pues una prenda que queráis buscar en un color concreto esto os puede ayudar bastante por ejemplo vamos a decir mira yo por ejemplo quiero algo de Stone Island ¿vale? voy a buscar la marca Stone Island que creo que sí que está aquí efectivamente aquí está Stonic seleccionado bajamos categoría ¿qué quiero? tops que puede ser una camiseta un crew neck un suéter algo así pantalones we are que es más ropa de abrigo más impermeables y cosas así zapatillas accesorios y proxy que lo del proxy os lo explicaré luego ¿vale? imaginaros quiero un top ¿vale? yo que sé un suéter por ejemplo en talla ¿vale? aquí tenéis el tamaño en talla L ¿vale? condición nuevo o usado a mí en concreto ahora mismo me da igual para las zapatillas prefiero que sean cosas nuevas para ropa me da exactamente lo mismo como es ropa y me da lo mismo no voy a seleccionar ninguna de las dos precio importante yo aquí pondría pensar y diría hostia ¿qué es lo máximo que estoy dispuesto a pagar? pues ahora mismo 180 pongamos ¿vale? selecciono 180 me da igual como me lo ordene ¿vale? bueno de hecho le voy a dar a máscaro primero para que me enseñe primero los suéteres y los jerseys ¿vale? y no me enseña a lo mejor camisetas o cosas así que ahora mismo no quiero por ejemplo y en ubicación como yo vivo en Europa vivo en España prefiero que me envíe gente de Europa por el tema de que me tarda menos en llegar las cosas y me sale más barático ¿vale? entonces yo siempre selecciono Europa también os digo hay muchas marcas que es más fácil encontrarlas en Estados Unidos como puede ser Keith ¿vale? Keith sale muy caro traerlo aquí a España y es más común encontrarlo para comprarlo en Estados Unidos ¿vale? le damos a aplicar imaginaos que quiero este críneo que pone aquí críneo Stone Island Grey Size L ¿vale? le vamos a dar perfecto aquí vemos 175 pavos ¿vale? con 19 de 10 talla L 175 más shipping y pues que lo ha comprado de la tienda o sea de la tienda web de Stone Island ¿vale? háblame para más información ¿vale? que os recomiendo yo hacer antes de comprar cualquier cosa le dais a mandar mensaje muy importante ¿por qué? vamos a hablar con el vendedor simplemente le vamos a dar a mandar mensaje y le vamos a meter el shortcut este que tenemos aquí de que si sigue disponible ¿vale? se lo vamos a mandar yo no se lo voy a mandar para no molestar a este señor porque no se lo voy a comprar realmente ¿vale? y una vez mandado yo lo que hago siempre es pedir más fotos decirle que cuándo me lo podría enviar decirle que cuánto va a ser el envío porque si nosotros lo compramos directamente aquí nos sale por ejemplo que son 20 euros ¿vale? yo le diría bro vivo en España eres de Europa también dudo mucho que el shipping por esto te valga 20 euros yo he enviado mucho y sé que el shipping por esto puede ser a España puede ser unos 13 euros 14 euros como mucho ¿vale? depende con la compañía con la que envíe entonces yo le hablaría y le diría bro seguro que este es el shipping cuánto me va a costar realmente cuándo lo puedes enviar porque yo que sé imagínate que esa persona mañana no puede pues para que tú lo sepas ¿vale? me dice yo que sé tío en 3-4 días voy a poder enviarte te lo llevo perfecto tío resérvamelo y en 3-4 días cuando tú estés listo ese mismo día para enviar yo te pago yo es lo que hago ¿vale? yo es como funciona y como a mí me gusta podéis pagarle directamente ¿vale? no hay ningún problema pero yo prefiero pagar el mismo día en el que me lo van a enviar ¿vale? que quitarme de rollos y saberlo que ese mismo día va a salir hacia mi casa ¿vale? entonces eso os estoy contando lo que yo os suelo hacer ¿vale? vosotros podéis hacer cualquier cosa pero ojo siempre siempre os recomiendo hablar al vendedor primero para pues simplemente me gusta conocer a la persona que me está vendiendo también puede ser no sé si es que lo hago por eso pero a mí me mola siempre hablar al vendedor antes de comprarle ¿vale? vale imaginaos ya hemos hablado con el vendedor ya está todo arreglado ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a comprar ¿cómo? pues al lado de mandar mensaje nos va a salir también comprar le daríamos a comprar ¿vale? nos sale aquí todo ¿cuánto va a ser en total? en este caso serían 195 euros ¿vale? ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? simplemente pay with paypal nos va a salir todo para poner nuestro paypal nuestra contraseña y ya estaría todo ready y pagado ¿vale? y pagado de forma segura esa es la parte más importante del vídeo en la que más me quería centrar y es que yo os no es que os recomiende es que tenéis que hacer esto sí o sí para que no haya ningún problema pagar a través de la aplicación de BAM ¿vale? que pagas automáticamente bienes y servicios ¿vale? esto es muy importante ¿por qué? porque si tú te pones seguramente haya gente ¿vale? que me ha pasado que te empieza a decir bro háblame por Instagram y ya solucionamos el pago por ahí esto no lo hagáis ¿vale? porque os puede resultar en timos gente que os diga pagarme friends and family que va a salir todo mejor y más rápido va a tener la pasta antes ni caso a esas cosas ¿vale? pagar siempre a través de la aplicación cuando seáis compradores porque es como más os conviene ¿vale? os quitáis de rollos os va a salir ahí directamente el código de envío todo muy sencillito y está de puta madre ¿vale? en cuanto a vendedores a ver muchos me decís bro es que me van a cobrar un fee me van a cobrar yo que sé un una tasa la tasa si no me equivoco es 6% ¿vale? entonces no es demasiado lo primero y lo segundo bro no lo habrías vendido si no fuera porque no estuvieras usando la app entonces a mí me parece justo que ellos se lleven algo de pasta por lo que os renta vender a través de la aplicación ¿vale? es porque así os pueden poner un rating ¿vale? os pueden poner una nota en cómo ha ido si habéis enviado rápido si ha llegado tiempo si todo está en condiciones si el producto está guay estaba en buen estado etcétera etcétera ¿vale? eso os puede rentar mucho para vender en un futuro si alguien se mete a vuestro perfil y ve que habéis vendido cosas y que no tenéis ningún rating que no nadie os ha dicho bien me ha salido todo guay yo desconfío ¿vale? yo como comprador de BAM no suelo comprar a nadie que no tenga reviews otra cosilla os he dicho antes que os iba a explicar lo del proxy ¿vale? ¿qué es el proxy? un proxy bueno puede tener varios significados pero en este caso estamos hablando de la persona que tiene un puesto por ejemplo una cola de Supreme y puede comprar sí o sí o tiene un bot que te caga si va a comprar sí o sí es una persona que nos va a conseguir un producto ¿vale? imagínate yo quiero el box logo de Supreme que va a salir más o menos a mediados de diciembre ¿vale? lo quiero sí o sí no quiero tener que pagar reventa después ¿qué voy a hacer? voy a buscar un proxy del box logo ¿vale? me va a salir un poco más caro que el precio retail siendo un box logo bastante más pero nos vamos a quitar de encima el tener que pagar reventa que nos iba a salir más caro ¿vale? entonces vamos a ver cómo podríamos buscar un proxy para un box logo de Supreme simplemente ¿qué marca seleccionaríamos? Supreme ¿vale? nos bajamos a categoría y pondríamos proxy aquí está hemos puesto proxy y vamos a aplicar ¿vale? aquí nos salen los proxys que hay de Supreme ahora mismo como veis hay bastantes de las Supreme Comdes Garçons ¿vale? aquí tenemos uno del box logo que como veis está puesto un euro imagino que para negociar un poco el precio y tal tenemos uno a 350 euros otro a 272 hay diversos precios ¿vale? simplemente cuando contratéis un proxy o queráis un proxy hablar con el vendedor y explicarle más o menos lo que queréis cómo pensáis hacerlo y yo os contará más o menos cómo trabaja con estas cosas ojo en este que pone 350 yo no voy a hablar al vendedor pero estas cosas suelen tener bastante reventa puede que sea 350 euros como tal o puede que sea retail más 350 ¿vale? entonces por eso os digo hablar con el vendedor que os explique bien cómo va la cosa bueno con el vendedor en este caso con la persona que está haciendo el proxy y simplemente miráis a ver qué tal ¿vale? si os convence guay pagáis a través de la app como siempre y si no pues simplemente no bueno pues me cambio de habitación ¿vale? para que no sea todo el rato en el mismo sitio os tengo que contar un par de cositas más veis lo que voy a meter a vender y ya bueno os voy contando no voy a adelantar acontecimientos ¿vale? lo primero han metido algo muy guapo en BAM ¿vale? y es que de forma random seleccionan a una persona y te dan 25 pavos de descuento en una próxima creo que es tiene que ser superior a 100 euros si no me equivoco ¿vale? me lo contaron a mí que os lo tenía que decir y tenía un poco de duda le iba a preguntar que cómo funcionaba para poder explicarlo bien pero chiclin ¿vale? me salió a mí también el otro día entonces no hace falta que lo explique simplemente vais a ver la app os va a salir que habéis sido seleccionados ahí os explica cómo hacerlo etcétera etcétera ¿vale? es muy sencillito y ya está ¿vale? repito pensaba que era bastante más random pero me ha tocado de hecho esa era mi cuenta personal la que usaba antes ahora ya tengo la de la cueva del streetwear ¿vale? entonces que sepáis que es que no es que me la hayan dado a mí porque vaya a hacer el video y nada me ha salido de forma totalmente random y me he quedado flipando a ver si compro algo y me llevo ahí el descuentito y nada aquí os estoy poniendo un screenshot de cómo se pone algo a vender bastante sencillito ¿vale? simplemente lo que tenéis que ir haciendo es poner datos sobre vuestra prenda que os van a preguntar el no bueno preguntar ¿qué vais a tener que poner? vais a tener que poner el nombre la talla el precio al que queréis venderlo el precio que os sale el shipping podéis poner el color del que es la prenda que os recomiendo que la hagáis porque hay gente como os he enseñado antes que busca por color ¿vale? cuando está buscando algo que le combine con no sé qué pues busca algo solamente rojo solamente azul solamente verde solamente camo tenéis que poner también si la prenda es usada si es nueva etcétera etcétera muy sencillo todo ¿vale? por aquí estaréis viendo screenshots de cómo lo he hecho he puesto un montón de cosas a vender ¿dónde Alex? ¿dónde puedo buscar lo que has puesto a vender? simplemente aquí tienes mi perfil de BAMP otra vez es la cueva del streetwear ¿vale? si no sabéis cómo buscar una persona en BAMP por aquí tenéis un screenshot también de cómo buscar a alguien en BAMP bastante sencillito aunque a lo mejor si no has usado la app nunca pues puedes tener algo de dudas pues ya no las tienes bro aquí tienes cómo me puedes buscar perfectamente ¿y qué voy a poner a vender? pues vais a tener Supreme Palace y Vintage también gracias a Jesúsito que han puesto para vender Vintage en BAMP también que me renta la vida ¿vale? entonces eso seguidme por ahí hay bastante cositas ya puestas ¿vale? y va a haber más va a haber más pero no he puesto más cosas porque simplemente no lo quiero vender lo que tengo por ahí todavía ¿vale? ya tengo alguna shoulder bag tengo shoulder bag Supreme North Face tengo palas tengo cositas vintage voy a comprar más cosas vintage dentro de poco en un vídeo que ya lo veréis quizás ponga zapatillas en un futuro también entonces estad atentos por ahí ¿vale? dropearme por ahí un follow recordaros que tenéis el link de la app en la descripción para descargarla está tanto para Android como para iOS así que iPhone ¿vale? así que nada hasta aquí el vídeo gracias por verlo y adiós